Tesla y con una cosa curiosa que está empezando a pasar en la gigafactoría de Austin, Texas y que no a mí, a muchos medios en Estados Unidos especializados les ha generado dudas y os quería traer la información y simplemente que estéis informados, ¿vale? No hay una respuesta clara a esta pregunta y es ¿por qué Tesla está apilando todo lo que veis en la planta superior justo encima del comedor de los empleados y pegado a las paredes, a las vitrinas? Son baterías estructurales para Tesla Model Y ¿Por qué Tesla está apilando tantas y tantas baterías de Tesla Model Y? ¿Por qué no está utilizando estas baterías para producción? o si está produciendo es que tiene excedente de baterías y esas baterías van a ser dedicadas para enviar a otro sitio pues hay grandes dudas y sin duda hay que ver exactamente qué sucede y qué pasa porque tiene pinta de que o tiene exceso de baterías o que algo han encontrado y no les acaba de gustar y han decidido retirarlas porque esa es otra de las cosas no hay suficiente producción de baterías con 380 según Tesla no están saliendo muchísimos más modelos con baterías estructurales a la venta en Estados Unidos del Model Y fabricados en Austin no se sabe si van a llegar baterías estructurales a Berlín o si han llegado pero sabemos que no hay a la venta todavía Model Y con baterías estructurales en Europa tampoco en China por lo tanto ¿Por qué tanto y tanto retraso con estas baterías? ¿Tienen problema? ¿No tienen problemas? ¿Y si tienen escasez? ¿Por qué las tienen almacenadas durante días y días? Porque las imágenes tomadas por drone muestran que llevan varios días allí y que no se envían en línea de producción puede ser que estén defectuosas puede ser que vayan a utilizarse para otra cosa hay mucha especulación en los medios estadounidenses pero os quería dar la información para que como siempre estuvierais bien informados y bueno, viéramos exactamente en los próximos días qué pasa por qué tantas baterías estructurales están fabricadas y almacenadas sin darles uso por parte de Tesla ¿Vosotros qué creéis que es? Os leo Esperemos que los europeos sean inteligentes y no compren más cosas chinas que los bloqueos o si no vamos a comer patatas con patatas tenemos que ser pro europeos Felipe si se fabricaran coches en Europa con la tecnología y los precios que los chinos los chinos no tendrían cuota de mercado aquí las va a enviar a Berlín puede ser baterías así es son baterías para soporte de ellos todas esas o sea, es que en cada en cada pilote de esos hay tres baterías y de profundidad hay bastantes metros por lo tanto una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez se ven más de veinte columnas y de profundidad ¿y cuánto? por tres hay muchísimas hay bastantes baterías hay varios cientos de paquetes de baterías ¿por qué no se les da uso? no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.